ánimo 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 chambita my friend como siempre en la rebusca aquí andamos con mi esposa echándonos unas hojitas de guayaba con limón jajaja si usted no ha comido hojas de guayaba con limón o hojas de jocote moho hojas de jocote ya ves hojas de jocote con limón ay hasta rojo si no ha comido hojas de jocote con limón es porque no es salvadoreño así que aquí nos encontramos y venimos a dar una vuelta porque el tío chamba nos invitó él se llama chamba también el chamba y aquí qué onda donde estamos voy aquí no conozco hacienda prusia hacienda prusia ahí está ya están entrenando mire fíjense que como ayer me vieron que que narré un partido ya me invitaron aquí narré un partido ya me invitaron de de guías bien de fox mira que estamos haciendo hacienda prusia para que no me nota va a decir nada no te va a decir nada a tu esposa hambre como pendiente él está soltero ahorita no hambre que estamos haciendo a prusia a charno más con cita ahorita y de qué equipo somos deportivos y ubicarme fíjate que yo no conocía que está bien bonita en estas canchas donde están estas canchas por el rastro me dijiste aquí se llama la como se llama la la báscula la báscula como la báscula piense que para usted que vive en soyapango yo vivo en soyapango y no conocía y he pasado mil veces por ahí antes bueno está atrás del seguro adelantito adelante aquí rastro donde era el extra rastro mire qué bonita estas canchas aquí viene a jugar chamba y el equipo tuyo desde el trabajo de aquí de aquí de la colonia de la colonia aquí venimos a poner a bicho mire ahí está mire vengase a dar una vuelta aquí qué bonito está acá fíjate que no le puedo dar vuelta a la cámara porque no me marca que quija venir a viene mi hija viene mi asistente mira preciosa como le doy aquí está mi esposa ya siempre vamos vamos a parar vamos a parar la microondas volvemos hasta los estudios allá en y es bien